Cada noche niños de diferentes edades que conforman el Club Caciques BMX llegan a entrenamientos bajo la dirección de quien profesionalmente en la ciudad enseña a diario a dominar con destreza sus bicicletas. En pista y en espacios de la Villa Olímpica realizan sus aprendizajes. Hoy es una clase totalmente de fundamentación donde los muchachos están haciendo dominio de la bicicleta en terreno plano, estamos haciendo variedad de movimientos, curvas, giros, levantadas de llanta, mucho trabajo de fundamentación para que ellos cada vez se familiaricen más con su máquina, con su bicicleta y así puedan tener una mejor maniobra o un mejor manejo. Dentro de la pista de bicicleta, pues a estos chicos se les ve el avance. Una vez hacemos estos trabajos, vamos a la pista y ellos van a notar el avance con cada una de sus bicicletas. Espacios de formación que se realiza con niños y niñas de Barranca Bermeja quienes han logrado llegar a escenarios nacionales a mostrar su destreza, competencias que próximamente contará con la presencia de niños barranqueños de nuevo. Los chicos cada vez quieren variedad en las clases, van avanzando, uno tiene que ir a la par en la parte formativa, en el avance para que ellos puedan mantener ese proceso. Invito a todos los papás, a toda la comunidad de Barranca Bermeja de que traigan a los hijos, traigan a nuestros hijos para que ellos puedan experimentar primero que todo este deporte de la biela, se puedan iniciar en una disciplina deportiva que es lo más importante y que lo traigan porque estos deportes ayudan a formar en la parte disciplina, en la parte deportiva y por ahí a mejorar algunas partes de los nervios, diciéndolo así porque hay muchos chicos que llegan y son muy nerviosos y aquí empiezan a perder esos tipos de miedo. Es así como cada noche los niños del Club Caciques BMX se fortalecen en este deporte en donde la resistencia y la adrenalina hacen parte de un trabajo realizado con dedicación por quienes como el profe Rafa se entregan en la enseñanza de futuros campeones.